Hola mis niños, ¿cómo están? Aquí estoy haciendo mi tercer tutorial de maquillaje porque ustedes me lo pidieron muchísimo en la foto que publiqué. Así que bueno, yo los voy a complacer porque ustedes saben que me encanta complacerlos. Hoy tengo un poquito más de tiempo como para hacer un maquillaje más elaborado. Trataré de no saltarme los pasos de hidratarme la piel como en el tutorial anterior. Ay Dios mío, soy un desastre. Y bueno, creo que este maquillaje que voy a hacer el día de hoy lo voy a utilizar para mi nuevo banner en YouTube. Así que vamos a maquillarnos. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí abajito. Y también compártelo con tus amigas si quieren hacerse este hermoso maquillaje y me etiquetan para ver qué tal les quedó. Yo los estaré viendo. Los quiero mucho. ¡Nos vemos después!